Equipazos ambos, ¿no? Alternativas también en banca. Te escuchamos, Ramiro. Ahora viene Ursino a darle el abrazo correspondiente a Jair Reynoso, que también terminó un masterado hace a poco. Ahora vamos a escuchar. Lágrimas en los ojos de Reynoso. Autografiada, además, por todos sus excompañeros. Qué lindo detalle con Jair Reynoso cumpliendo 168 partidos con el Tigre, 83 goles con la camiseta atigrada, las lágrimas del colombiano. Lindo momento con todos sus excompañeros. Alcanzaron un subcampeonato, eran líderes de la clausura inconcluso del año pasado. En un ciclo más, en todo caso, en el cuadro atigrado, donde además aparece como su segundo máximo volador en esto. ¿Qué te parece debajo de Pablo Escobar? Viene ahí este reconocimiento para este hombre. Y repito, aplauso para Diestrón con esta y por esta iniciativa con uno de sus jugadores que le ha dado tanto. Ahí vemos a Cabanillas saludando, también abrazando a Jair. Claro, un conocido por la casa ori negra también. Pulgar arriba, lindo reconocimiento para este hombre que va a ser por demás especial este partido. Tigo Sports.